Bueno, vamos a ver un poco lo de David Valdepera, que ayer me lo perdí, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Lo he visto completo, lo he visto completo. No lo podemos racionar completo, me hubiera gustado racionarlo completo, pero es contenido de pago y, bueno, contenido de pago, pues entiendo que no se puede racionar, ¿vale? A ver, Malver, ya lo anunciaba hace unos días. De hecho, creo que el día que me iba yo de viaje, el lunes creo, él estaba diciendo en su Twitter, madre mía, la que se va a liar. Mira, aquí es, aquí es. ¡Bum! Se viene el programa más largo hasta la fecha por la cantidad de temas a tratar y su complejidad. Mira, estas son las pistas. ¿Adivináis quién es? Este programa es muy fuerte. Javi, me alegro de que estés mejor. Bueno, me cuesta un poco, ¿eh? No sé si aguantaré mucho por aquí, pero lo voy a intentar, ¿vale? Valorarlo. Valorarlo. Like, compartir, suscribiros y demás, ¿vale? A ver, algunas pistas. El fin de Sálvame fue una falta de respeto hacia todo el equipo. Fue un golpe de estado. No quiero ninguna relación con Paz Padilla. Me creía su cariño y he visto que era por interés. Bueno, pues al final resultó ser... David Valdepera. Yo creo que este programa de Malver, yo creo que esto, aunque sea de Podimo, que Podimo tiene su línea también ideológica, ¿no? Yo creo que esto, aunque sea de Podimo, tiene algo que ver con las fáricas de la tele, porque tienen como muchos contactos con ellos, ¿no? No sé cuál será el hilo que les une, no tengo ni idea. Javi, si no te valorásemos, no estaríamos aquí. Muchas gracias, corazón. Se te nota, estás malito de la garganta. Es que yo cuando me da, hija... Acabo de ver un mensaje en el chat, pero es que no lo viene a contestar, no tengo nada. Vamos al lío, ¿vale? Madre mía, si es que este programa es más caótico. Oye, 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 Malver, tú déjame a mí, que de programas caóticos, yo, yo te lo organizo. ¿Esto qué hace aquí? Fuera, esto también. Fuera, fuera. O sea, tú, venga, va. ¿Nos vemos el miércoles? El miércoles. Querido hater, en Podimo. No sé, la verdad, yo creo que tienen algo con las fáricas de la tele, pero no sé el qué. A ver, no podemos verlo entero, sí que vamos a ver los titulares y vamos a comentar un poco, ¿vale? Javi Malver trabajó en la fárica de la tele. Yo sé que un día estuvo como trabajando en la fárica de la tele, o que tuvo como una sección en mi tele, pero en el plató de Sálvame. A ver, pero esto es así. Vamos a ver, si nosotros, imagínate que yo, si yo hubiera sido, en vez de contrario a Rocio Carrasco, si yo hubiera sido a favor de Rocio Carrasco, yo estaría ahí. ¿No creéis? Esto siempre lo he sospechado yo, ¿eh? Lo que pasa es que yo no puedo vender mi opinión. Si yo hubiera sido, si yo hubiera sido de parte de Rocio Carrasco, en vez de en contra de su documental, yo hubiese estado. Yo hubiera tenido por ahí alguna sección silla. Pero mi ideología y mis pensamientos no son los mismos. Telebasura para mí es aquellos programas, por ejemplo, que blanquean el fascismo. Programas que, por ejemplo... Que blanquean el fascismo. ¿Qué programa blanquearía el fascismo, según él? Bueno, para mí fascismo es un poco que tú obligues a una persona a tener una opinión y no aceptes nada del lado contrario, ¿no? ¿Qué sería fascismo para ustedes? A día de hoy. ¿Qué sería fascismo para ustedes a día de hoy? Para mí fascismo sería... Dice Ángel Azul. A ti no te gusta, escucha lo que tú has hecho con tos. Ángel, un beso rey. Te queremos, hijo. Fascista sería una persona que no puede... Ah, el hormiguero. Ah, el hormiguero. Este le basura, ¿no? O a la rosa, claro. Madre mía. Para mí fascismo es que tú nos dejes lugar a debate, que tenga que ser una opinión impuesta y que sea casi una dictadura, ¿no? Y que echen a la gente del plató por opinar diferente. Para mí el fascismo es otra cosa. Comparten misoginia con sus invitadas en pleno prime time, que no voy a decir nombres, pero bueno, estamos aquí como un hormigueo hoy que... Hormiguero, se está refiriendo al hormiguero, mira. No, estamos aquí como un hormigueo hoy que... Hacen misoginia con sus invitadas en pleno prime time, que no... Que hacen misoginia con sus invitadas en pleno prime time. Voy a decir nombres, pero bueno, estamos aquí como un hormigueo hoy que... Sí, vamos, lo mismito, lo mismito, lo mismito es el hormiguero, vamos, que lo viví el otro día. Mira, lo que sí tengo es que últimamente pues he estado mucho ahí de... De mocito de los platos, ¿no? De mocito de la tele. Hijo mío, los hormigueros no tienen nada de comparación con... Con nada de lo que... De lo que ha hecho la fárica de la tele últimamente, ¿eh? Fascismo. Misoginia. Pero ¿a qué misoginia se refiere? No me digas que se refiere a lo de Pablo Moto con el zapataki, por favor. Siempre te hubiera aconsejado estar a favor de Rocio Carrasco. Pero ya lo sé, pero es que yo tampoco esperaba... A ver, imagínate que lo hubiera hecho como estrategia, ¿vale? Desde un principio cuando empiezo a hablar del tema y digo, bueno, pues mira, yo me voy a posicionar aquí porque me van a llamar de la tele o lo que sea. Es que yo tampoco sabía que se iba a liar tanto en YouTube. Ni que íbamos a tener tantísima repercusión hasta el punto que luego iban a salir canales sobre esa temática. O sea, en YouTube no había canales de esa temática. Bueno, solo uno. Había uno, solamente. Uno y el de Dani Vital, ¿vale? Uno que todos conocéis y el de Dani Vital. Sobre esa temática. Otra cosa es la opinión que tenían que luego la cambiaron, ¿vale? Pero de así de cosas del corazón, de la tele y demás, no había. Cuando ya se vio que yo y el otro íbamos, estábamos reventándolo de esa manera, entonces ya salieron un montón de canales de esa temática. Pero yo cuando subí el primer vídeo, el primer vídeo tuvo 30.000 visitas. ¿Yo por qué? Porque no era mi contenido, no me lo esperaba. Hablemos claro en querido hater, David. Adelante. El fin de Sálvame fue un acto politizado. Se adjudica a ti. A ver qué es lo que dice sobre eso. Porque yo sé lo que me dijo Jorge. Y a varias personas que se ha conseguido información de algunos famosos para crear contenido y que todo esto ha llegado a la justicia porque, si no me equivoco, tú estás imputado en este tema, aunque has pedido que se archive el caso. Se hizo ganar mucho dinero. Eso de la operación de Lux. A ver qué es lo que dice. Ojo, y con... Esto es que es un trailer, ¿no? Y no solo contra el programa, sino contra compañeros en concreto. ¿Pero y con qué objetivo? ¿Rabia? No lo sé. Es que no lo sé, lo desconozco. Porque no he tenido esa conversación con él. Ni la quieres, ¿no? Me imagino. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que no está en condiciones, tío. De tener esa conversación. ¿De quién habla ahí? ¿De quién habla aquí? Contra compañeros en concreto. ¿Pero y con qué objetivo? ¿Rabia? Contra compañeros en concreto. ¿Pero y con qué objetivo el caso? Se hizo ganar mucho dinero. Pero ¿con qué objetivo? Ojo, y no solo contra el programa, sino contra compañeros en concreto. ¿Pero y con qué objetivo? ¿Rabia? No lo sé. Es que no lo sé, lo desconozco. Porque no he tenido esa conversación con él. Ni la quieres, ¿no? Me imagino. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que no está en condiciones, tío. De tener esa conversación. Son varios los colaboradores que han aceptado de forma... ¿De Jesús Manuel? ¿Ah, sí? ¿De Jesús Manuel? No me esperaba que hablara de Jesús Manuel. Han reconocido de forma pública su afición a esquiar. ¿A esquiar? Bueno, si quieres lo digo más claramente. ¿A meterse coca por todo lo alto? Bueno. O lo que quisiesen meterse, vaya. Que yo en este tema no entiendo mucho. ¿Tú como director, cómo gestionas eso? ¿Un cambio? Sí. ¿De línea editorial? De línea. ¿Van a hablar de la coca que se metían los de Sárvame? Editorial. ¿Pero tú crees que se está respetando ese cambio? ¿Qué tantos han dicho que tenían? Hombre. Valver. Mira las tardes ahora. O mira las tardes. Sí, sí. Hacen eco. De este verano. Potota no es histórica. ¿Anda? No es histórica de Sárvame. ¿Aún no conoces ni a Fran? Es que yo no lo... La potota. Esa parte sí la he visto. Ni le conozco. ¿Y cómo puedes ser amigo de alguien que no conoce su vida? Bueno, es que Kiko no es mi amigo. Kiko Hernández no es su amigo. Esa parte sí la he visto también. A ver, vamos a ver qué parte podemos ver. Pau. Un beso, reina. Pau, hacía mucho tiempo que no sabíamos de ti. Siempre dedico cara sonriendo, con ojos grandes, cara con manos abrazando. Un beso, guapísimas. Se te quiere mucho. Un beso, guapetona. Muchísimas gracias por ese super chat. Dejándote sudor. Después de haber sido uno de los programas que más audiencia ha traído a Sálvame, que ha creado tantísimos formatos, no solo Sálvame, sino alrededor del universo Sálvame. Todas las franquicias. Después de haber estado currando tanto, trabajando tantísimo, dejándote sudor y el todo, ¿no consideras que ha sido una falta de respeto hacia ti, hacia el equipo entero, la forma de comunicar el cese? Hombre, a ver, la forma de comunicarlo, las cosas como son, ¿no? O sea, se enteraron por la prensa. Yo sé que ustedes van a decir que le den por culo, que se jodan. Pero no es así como se hacen las cosas. O sea, estamos hablando de un programa que llevaba 14 años. No es lo lógico. ¿Sabe que la exclusiva de Bigote la hizo la agencia de Gustavo? Pues no, María Reina. No sé qué agencia hace cada noticia. Ha sido una falta de respeto. Gustavo, es de la operación de luz, ¿te refieres, no? Pero no al equipo, sino al programa entero, a todo el mundo. ¿Qué explicaciones nos dan? Pues que se acabó. Que se acabó, que hay un cambio de línea editorial y que se acabó. Es que el hecho es el hecho. Es que hay un cambio de línea editorial, la cadena quiere ir por otro lado, y no encaja vuestro modelo en el... Vale, yo esto te lo compraría. Es muy raro, la verdad. Es muy raro. En lo que dice lleva razón, no son las formas, hombre, claro. Ellos hicieron lo mismo con Antonia B. Es que, cuasar, es que exactamente eso es lo que hemos dicho muchas veces. Bueno, no es que lo hayamos dicho nosotros. Es que les condenaron por hacerlo mal con Antonia B. Por eso mismo, con ellos tampoco lo hicieron bien. No, no, pero te digo a mí la explicación que me llega. Sí, pero no me creo tu respuesta de, ah, vale, o lo aceptamos y ya está. Porque yo sé de muy buena información que semanas antes habían reunido a gran parte del equipo de Sálvame en un cine o no sé qué evento. Esto también lo sabemos nosotros. Bueno, de hecho, esto lo estuvimos comentando aquí. Sí, el mismo día creo que lo estuvimos comentando aquí. Oye, mira, estaros tranquilos, que esto va para largo, no sé qué. Lo hicisteis internamente y os dijeron semanas antes que había rumores, pero como siempre, que siempre había rumores, que no os preocupaseis, que todo iba bien, que no se iba a terminar el programa. Y semanas después esto... Era un golpe de estado. O sea, eso era la hoja de ruta que había prevista, pero había un golpe de estado. Hablamos... Y lo ejecutaron. Ellos no querían a Antonia B. Les caía mal. Paz, un beso, reina. Un beso, guapísima. ¿Qué tal estás? Javi, otra vez Ángel. Bueno, Ángel está... Ángel hoy le... Ay, ¿por qué me habéis borrado el mensaje de Ángel? Que lo quería leer, que era muy divertido. Muchas gracias, Paz, corazón. Bueno, a Antonia B no les caía bien. Y ellos lo echaron, ¿vale? Pero claro, eso es peor todavía, porque contrataron a alguien para humillarle, ¿no? O sea, contrataron a alguien para tenerlo ahí. Fueron creando hemeroteca para tenerlo ahí un par de años y hacerle ¡pah! Eso es lo que hicieron con Antonia B. Mientras que estaban grabando ya el documental con Rocio Carrasco, que, por cierto, ahora también lo hablan aquí y se lo saca Malbert, mientras que estaban grabando el documental con Rocio Carrasco, ellos contratan a Antonio David, y ahora con tiempo para después de la docuserie, para que él hable y todo el rollo ese, con la intención de dejarlo que largue, dejarlo que largue, dejarlo que largue, para luego hacerle ¡tah! Hablemos claro en querido hater, David. Bien, adelante. ¿El fin de Sálvame fue un acto politizado? Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial. Sálvame no respondía a las expectativas de la nueva dirección. No querían un programa incómodo o gamberro o... No, 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 no está diciendo lo que piensa de verdad. Vale, de pera no está diciendo lo que piensa de verdad. O llámale con contenidos sorprendentes. Querían... Y luego hacemos un GHB con Laura Bozo y con Oriana. ¿Tú crees que es coherente las decisiones que están tomando? Si querían elegir... Unas sí, otras no. Se ha filtrado que en el titular que... En el que se anunciaba el cese de Sálvame, se obligó a que en el titular estuviese la palabra telebasura. A mí me ha... Por mucho que haya un cambio de línea editorial, el hecho de obligar que en ese titular hubiese la palabra telebasura, igual es que hay un interés mayor a un cambio de editorial. Yo es que no le veo nada malo a la palabra telebasura. Es como si nosotros decimos aquí que hacemos telebasura. A ver, reacciona... A ver, claro, una cosa que te digan que tú eres una basura, que eres una basura de persona, o que tu programa es una basura, que tu trabajo es una basura, a que te digan que haces telebasura. El término telebasura para mí es como la comida basura. Todos comen comida basura. El fin de semana, de repente, no te da tiempo a cocinar, o sales de trabajar y tienes que ir corriendo a otro lado, pum. Te comes un Burger King, te comes un McDonald's. Telebasura es rápidamente algo que no es sano, pero lo consumes rapidito, está muy bueno. Rapidito. Sino que igual había un interés de desprestigio hacia... A ver, la telebasura es algo que tú... A ver, hay gente a la que le gusta ver contenido elaborado, supercientífico, superdocumentado, super esto, super lo otro. Que te hacen sacar conclusiones, ejercitar la mente, ¿no? Pero hay gente que sale de trabajar, sale todo el día reventado, tiene un montón de problemas en casa, tienen un montón de... Bueno, tienen un montón de problemas en casa, tienen un montón de problemas en la vida, en el trabajo, lo que sea, y llegan y quieren algo facilito de digerir, ¿no? Formato, programa... Pero eso está claro, que había un interés de desprestigio. Porque si tú te vas a cargar el programa, uno de los programas más vistos del momento, y con la trayectoria que tenía, tienes que justificar algo más. O sea, claro, tienes que justificar algo más... Pero escúchame, Dalí, ya os habían maltratado muchísimo poniéndoos una telenovela antes, poniendo una hora en mi teleplus, poniendo no sé qué, poniendo no sé cuántos. Ahí hubo un maltrato del formato durante muchísimo tiempo, que evidentemente... Y aguantábamos. Y aguantabais. Bajó la audiencia, evidentemente, porque milagros tampoco podéis hacer, pero quiero decirte, el hecho ya de encima poner telebasura, aquí hay ganas de hacer daño. Erradicar, erradicar... Vale, pues entonces no era un gran cambio editorial. Eran ganas de quitarse gente de encima que no querían. Es el titular de un periódico. Un periódico que te recuerdo, que había estado meses extendiéndose en otra historia que tiene mucha literatura respecto a lo que hacía el programa con los famosos y sus directores. ¿Podemos hablar de eso? La operación deluxe. O sea, un periódico que tiene mucha literatura, un periódico que... O sea, El Mundo fue el mismo periódico que hizo el titular del cierre, ¿no? Y dice, un periódico que te recuerdo que había estado meses extendiéndose en otra historia que tiene mucha literatura. No sé si voy a aguantar mucho más, ¿eh, familia? Respecto a lo que hacía el programa con los famosos. No lo que hacía, pero sí es que lo hacía, claro. O sea, si es que está reconocido por Gustavo en el juzgado. No tengo ningún problema. Vale. Claro, es que aquí lo que pasa es que estamos mezclando temas. Estamos mezclando temas porque tampoco podemos ver la entrevista de lleno. ¿Qué pasó con Paz Padilla? A ver, Paz Padilla. ¿Con Paz Padilla? Uy, este es su esposo. Pues que se nos rompió el humor. Es que no podemos ver la entrevista porque es de pago. Ahora vamos a leer... No, La Vanguardia no es Gerold. El Mundo. El Mundo trataba mucho el tema de la operación de luz, pero no solamente ellos. A ver, pero eso depende de los periodistas que tengan y de los redactores, lo que consigan. ¿Qué relación tienes tú con ella actualmente? Yo no tengo ninguna. ¿Y la querías tener? Ahora ya no. Yo me llevaba muy bien con ella. Y trabajando congeniábamos porque era muy... Pero hablas en pasado, te llevabas bien. Sí, sí, porque ahora no tengo. El final de Sálvame fue el punto de inflexión. Un poco, unos meses después. ¿Pero pasó algo? Sí, pero hubo un episodio que a mí me desencantó. Me desencantó y... ¿Pero porque tuvo un feo hacia ti? Sí. Sí. Ella cree que... O ella creía, o cree que soy también parte de sus enemigos. Y no es verdad. ¿Tendrá que ver con Sálvame o tendrá que ver de la amistad que tiene Paspadilla con el exnovio de Valdepera? Yo creo que tendrá más que ver con Sálvame. O sea, yo me creía su cariño. Visto lo visto, pues seguramente era un cariño también por interés. Por tener un aliado en la dirección frente a un show complicado. Bueno. Y esto es lo de Kiko Hernández. ¿Fuiste a la boda de Kiko Hernández? No. ¿Por qué? Porque tenía otro compromiso. ¿Cuál era el compromiso tan importante como planera? Un compromiso familiar del que no podía eludirme. ¿Cumpleaños de una prima o algo? No. De mi tía. No, no, no. Es verdad. ¿Te hubiese encantado ir? Yo hablé con él. Pero es que no ha ido a nadie. O no todo el mundo que se esperaba. Es que era Melilla también, ¿eh? Es que tampoco es una... No es un lugar fácil. Si le quieres y es tu amigo, vas. Sí. En eso estamos de acuerdo. Pero es verdad que la nueva vida de Kiko... No conocemos nada de la nueva vida de Kiko. Pero a vosotros, por ejemplo. Yo prefiero ir a cenar una noche con él y con Fran y conocerle. Pero va a haber tío... Una pregunta que no tiene nada que ver con la entrevista. A ver ustedes... ¿Va a haber tío de trabajo o algo por el estilo, al de pera? ¿Se lleva como a este mono de color verde militar y estas botas de agua? No entiendo de dónde viene. Y reírnos... Aún no conoces ni a Fran. Es que yo ni le conozco. ¿Y cómo puedes ser amigo de alguien que no conoce su vida? Bueno, es que Kiko no es mi amigo. Es mi compañero. Cuéntame detalles. Quiero saber... ¿Qué ha pasado? No es su amigo. O sea, Kiko Hernández yo creo que al final... Jorge también salió diciendo lo mismo. Yo creo que al final Kiko Hernández no era amigo de nadie. Allí. Iba y hacía trabajo, simplemente. Puedas, lo que puedas. Sobre vuestra llegada a Netflix. ¿Por qué de las campos os habéis quedado con la mala? ¿La habéis dejado fuera la potota? Ay, qué malito estoy, familia. ¿Es la mala que no esté Delo? ¿Sí? No, porque yo creo que eso estaba planteado con los históricos. Con los históricos. ¿Me has decidido a mí que preferís el histrionismo del Sandoval a la Miss Potota? Escucha, me sorprende mucho que no te guste Sandoval. Hombre, si tengo un gelocatil en manos, sí. Sandoval es fantasía. Es fantasía. Tres minutos. Porque Potota no es histórica. ¿Anda? No es histórica de Sálvame. Escúchame, dime una persona que se haya operado más veces la papada que Potota. Hombre, la papada, Potota, pero Matamor seguramente se ha operado mejor. Potota se ha operado muchas veces la papada, familia. No le ha servido de nada, ¿no? También se ha operado mucho más. ¿Acostumbrados a hacer Sálvame? Es un nuevo formato. ¿Han funcionado todos a la perfección? Unos mejor que otros. ¿Hay gente que no ha sabido leer un poco el lenguaje de este nuevo programa? No, no, no. A ver, todos han sabido leer el lenguaje, pero... Y esto negaré a ver que lo he dicho. Vale. Hay alguno del que esperaba más. ¿Uy? Hay alguno del que esperaba más. Tendré que verlo y ajustaré a él yo. Exacto. Seguro que estaremos de acuerdo en esto. Había también algo más. A ver. Había también... A ver, creo que en el Twitter de Mimi... Tengo malilla cara, ¿verdad? Sí, mira, en el Twitter de Mimi... En el Twitter de Mimi hay algo más. Tengo malilla cara, ¿verdad, familia? Ya mismo me voy a ir a descansar, ¿vale? Ya mismo me voy a ir a descansar, ¿eh? Regalarme un pedazo de la AIE, ¿eh? Por el esfuerzo que estamos haciendo aquí hoy. Yo, como espectador, creo que sí que habéis cometido un grave error. El documental de Rocío Carrasco era necesario, pero no se ejecutó de la mejor forma. El documental de Rocío Carrasco era necesario, pero no se ejecutó de la mejor forma. Ojo, ¿eh? Ojo. Ya nadie se ejecutó de la única forma que se podía ejecutar. ¿Qué vas a decir tú? Yo creo que... No, yo creo que se ejecutó. Primero, yo no hice ese documental. Desconocía qué estaba pasando en ese documental hasta dos días antes de su estreno. Porque yo sabía que... Tío, es que esto lo dicen y yo no me lo creo. Es imposible creerse eso. O sea, el director de Sálvame, que ya no solamente es que sea uno de los directores más potentes de la fábrica de la tele, que trabaja en casi todos los formatos de la fábrica de la tele... Muchas gracias, Alejandra, guapa. Esa garganta. Cuídate mucho. Gracias, reina. Es uno de los directores principales de la fábrica de la tele. No solamente... No solamente trabajaba en Sálvame, sino que presentaba El Madroño, en fin. Y aparte es que es amigo de Rocío Carrasco. O sea, me quiere convencer, me quiere convencer de que él no sabía nada. No se lo cree ni él. Documental contando su historia. Esa historia que todo el mundo había contado durante muchísimos años. Ella se había mantenido en silencio. Ella no se había mantenido en silencio. Eso es falso. Yo lo que desconocía es hasta qué punto ella se abría. Lo que le pasaba tenía un nombre. ¿Por qué? Porque la sociedad ha evolucionado en los últimos años. Lo que a mí no me cuadraba era que no se grabó el documental y ya se sabía cuál era el testimonio. Se sabía cuál era el contenido de ese documental y aún así se mantuvo al maltratador con contrato en pleno directo hasta el día de ponerle el tráiler en la cara. ¿No te parece un poco incoherente de cara a la cadena que se esté demonizando a una persona pero luego se la mantenga allí hasta el último momento para exprimirla y aprovecharse de eso? Yo creo que Antonio Gavit lo despidieron una vez. El documental llevaba semanas, meses grabado seguramente. Pero escúchame una cosa, pretendrás que mostrar el por qué tomas una decisión de este vídeo. El documental llevaba semanas, meses grabado seguramente. Ya bueno, pero escúchame una cosa, tendrás que mostrar el por qué tomas una decisión de este vídeo. En el programa público. Hombre, porque, perdona, él había contado su vida públicamente siempre. O sea, está diciendo David Valdepera que aunque en la fábrica de la tele sabían lo que contaba Rocio Carrasco porque lo sabían. Pero es que ya no solamente es que la fábrica de la tele sepa lo que está grabando. Es que él era amigo de Rocio Carrasco de hace mucho tiempo. Si tú conoces la verdad, si tú conoces... Vamos, de todas maneras, ellos ya están condenados por esto. O sea, el despido es improcedente total. O sea, esto que está reconociendo aquí, están condenados por ello. No pasa nada. Asumen la condena. Pero si es que asumen la condena, si es que les da igual. Si la han hecho con las consecuencias. Vamos a ver. Él te está diciendo que claro que sabían lo que Rocio Carrasco iba a contar. Y sabían la historia. Pero que a Antonio David no lo echaban porque tenían que darle un sentido público a por qué despedirlo. O sea, tenían que poner la imagen de maltratador y entonces echarlo. para decir mira, lo echamos porque es un maltratador. Había contado su versión pública. Y que conste que yo no estoy defendiendo a ese ser, ¿eh? Que conste, ¿eh? No, pero que Rocio lo había contado. Grabado. Y cuando se estrena, o sea, las cosas tienen unos pasos y tiene una cierta lógica. Tú imagínate que se despide a Antonio David antes. ¿Por qué? O sea, porque lo despide sin nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ah, porque Rocio cuenta. ¿Cómo viviste aquel momento? Recuerdo que fueron como cuatro minutos de en silencio. Él con la vena de la María Patiño. Apacinándome. Desafiando. Ah, vale. Mira, aquí dice lo que estaba diciendo yo. Que es lo que os estaba diciendo. O sea, si él es amigo de Rocio Carrasco y conoce la historia de Rocio Carrasco. Porque aquí hay una cosa que tenemos que tener clara, ¿vale? Tú puedes... Una cosa es. Una cosa es. Y que no se malinterprete. Una cosa es que tú no etiquetes a una persona como delincuente, como maltratador, como agresor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya judicialmente eso no... Eso ya se ha demostrado que eso no es un maltrato. Pero otra cosa es que tú no pienses mal de esa persona. O sea, tú como amigo de Rocio Carrasco que conoces en profundidad la historia, tú puedes pensar que Antonio David no es un maltratador por la ley, no es un delincuente, pero tampoco es una buena persona. O que tampoco se ha portado bien con ella. Eso tú lo puedes pensar. Nosotros lo que señalamos son las sentencias. Las sentencias mediáticas. Pero tú perfectamente tú puedes pensar que este hombre, bueno, no será un maltratador pero tampoco se ha portado bien. O tampoco te gusta cómo gestiona las cosas y no sé qué y no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces tú dices, bueno, ¿y qué hace que lo tienes en tu programa? Bueno, vale, mira. Él nunca lo hubiera contratado. ... minutos de mirada fija hacia ti de él de una mala hostia increíble. Después de ver el tráiler. Una secuencia de una película de terror brillante. ¿Tuviste miedo? No, miedo porque... Hombre, miedo no. ¿Qué pasó después de terminar ese programa? Estuve hablando con él. ¿Y cuál fue la conversación? Él me decía cómo éramos capaces de hacerle algo así y yo lo que le dije, yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber es... O sea, que Antonio David le dijo que cómo eran capaces de hacerle algo así. Pero vamos a ver. La serte qué. Si al final es tele y tú estás hablando. Ay. Chico, dadle a la like. Hoy tenemos canijo. Joli, me da a mí que no, que no voy a tener fuerza para canijo, ¿eh? Me da a mí que no, hija. ¿Hasta dónde llegaba Rocío? Porque en el tráiler Rocío daba una pincelada de que iba a contar su historia pero no se sabía nada más de ella. Claro. No lo sé porque no lo he visto ni lo he hecho yo. Pero yo te digo que tendrás que enfrentarte. Has estado hablando toda tu vida. A ver si vas a ser el único que tiene derecho a hablar. Pues ahora. Si tienes miedo, pues será. Es el turno de ella. Él le dice y no vayas por ahí. Porque la primera frase que pronunció después de los cuatro minutos de silencio de estar mirando a un lado y a otro fue ¿Cuánto le han pagado por eso? Sí, eso se ve en público. Eso sí estuvo mal. Eso lo hemos comentado. O sea, eso no tuvo. O sea, ves el tráiler y lo primero que se te ocurre es cuánto le han pagado por esto. Eso no. Pues seguramente que menos te lo has cobrado tú. Le dice no vayas por ahí. O sea, no tiene ningún sentido que tú digas eso. Y fue la última conversación que tuve con él. Pues eso es lo que hay. A ver, creo que teníamos por ahí, creo que tenía creo que tenía yo a ver, voy a ver en algo pasa algunos titulares más a lo mejor. Juraría que tenía yo algunos titulares más. Juraría que tenía algunos titulares más. Bueno, aquí uff, está la letra un poco pequeña pero venga, voy a hacer un esfuerzo por ustedes porque le vais a dar like al directo, ¿vale? El final de Salma fue horroroso. Un golpe de estado que ejecutaron. Lo hicieron por detrás. La única explicación que nos dieron es que había un cambio de línea editorial que no encajábamos y que se acabó. No querían un programa incómodo ni en berro. Había un interés de desprestigiar el programa porque si te quieres cargar un formato tan longevo eso lo hemos visto. Lo que no hemos visto es lo de la operación de Lux, tío. No hay nada público sobre la operación de Lux. Creo que detrás de la operación de Lux está la intención de destruirnos. Todo esto es literatura. Me ponen como el capo anda, mira. Ya somos dos. Me ponen como el capo de una red de extorsión a famosos. Imagínate qué capo. Lo único que ha hecho Sálvame y sus directores ha sido ejercer la tarea de periodista. Si esto es ilegal tenemos que cerrar todos los periódicos de España. Los periodistas trabajan con fuentes. Hay una cosa que se llama derecho a la información y cuando se filtra un sumario ¿por qué se filtra? Bueno, los sumarios mediáticos siempre se filtran. Vamos, es que tienes huevos que te vayas a quejar de que se filtra un sumario. O sea, fíjate tú lo que está diciendo aquí Barde Pera. Dice, nosotros solo hacíamos periodismo. El periodismo siempre tiene fuentes, filtraciones, no sé qué. Y ahora dice, ¿y cuando se filtra un sumario ¿por qué se filtra? Porque están haciendo periodismo, Juan Cojones, porque es un caso mediático y se filtra porque es de interés. Vamos a ver, yo el tema de la operación deluxe... Exactamente, mira, el hecho de que se filtre el sumario de la operación deluxe como se ha filtrado es... Vamos a ver, el que se esté filtrando el sumario, el hecho en sí de que se filtre el sumario es exactamente lo mismo que en la operación deluxe. Lo está filtrando alguien ilegalmente. ¿Me pilláis? ¿Me pilláis o no? El que está filtrando el sumario de la operación deluxe está haciendo lo mismo que la operación deluxe. El único tema, vamos a ver, el único tema con la operación deluxe... Hay varios temas con la operación deluxe, ¿vale? Para mí el tema que el tema de la operación deluxe lo que tiene sobre todo es que se utilizaban cosas que no eran noticiables y vulneraban la intimidad de los famosos. a ti te pueden filtrar una información de un famoso que esté inmerso en un tema judicial que le hayan denunciado, ¿vale? Eso es así, ¿vale? Además, tú no puedes denunciar al programa que emita eso porque tiene derecho a no revelar la fuente. El periodismo tiene derecho a no revelar la fuente. O sea, tú imagínate que Jesulín Dubrique tiene un juicio por no sé qué, no sé cuánto y la prensa consigue el juicio y lo comenta en la tele. Sí, pues Jesulín esto, Jesulín lo otro. Eso siempre ha pasado. Lo ha filtrado seguramente un policía, un fiscal, un juez. Seguramente lo ha filtrado alguien, pero no lo puede saber porque la prensa tiene derecho a no revelar su fuente. Es un hecho noticiable y punto. ¿Qué es lo que pasa con la operación de luz? Pues en primer lugar es que estaban sacando informaciones que se estaban pasando de la raya. O sea, un parte médico de Chabelita porque había sangrado en el hospital. Un atestado policial de José Fernando contado super al detalle, en fin. Y la movida, la movida era que en este caso se conoce al funcionario que filtraba esta información. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si no se supiera quién es el policía que lo filtra, pues no pasaría nada porque a ellos lo llamarían a declarar, a todos los de Sálvame y simplemente pues dirían no revelamos nuestra fuente sin más. ¿Qué consecuencias va a haber para la operación de luz? Para mí ninguna. Para mí ahí el que va a pagar penalmente va a ser el policía. Para mí no va a haber ninguna consecuencia de nadie. ¿Siendo realistas? No. El policía, el policía sí. El policía sí porque el policía sí lo ha cometido el delito. ¿Pero los periodistas qué? Civil a lo mejor. El programa civil a lo mejor. Dice Bridgie no entiendo por qué lo del sumario es lo mismo que la operación de luz. Bridgie es lo mismo porque hay un funcionario que te está filtrando una cosa que está en el ordenador de la policía o del juzgado. Es lo mismo. Está conseguida de la misma forma. Para mí lo que es la productora y el programa y los directores y demás no van a tener ninguna consecuencia. Siendo realistas. Para mí aquí la consecuencia la va a tener el policía que es el que comete el delito. Pero luego también te digo una cosa. El delito de revelación de secreto para que haya una condena tiene que tiene que estar tiene que denunciar la víctima. Entonces es muy probable que las víctimas que ya cada vez son menos las víctimas que están personadas en la causa porque con la mayoría han llegado a acuerdos, les han dado un programita en Mediaset para que se retiren del caso y yo estoy completamente seguro de que en el último momento cuando vayan a condenar al policía dentro de 28 años el policía tendrá 80 años les dará pena y dirán va, da igual. Seguro. no va a pasar nada. Bridgie, de verdad, Bridgie. de verdad. de verdad. de verdad. Gracias.